bueno para no hacerlos sufrir más les diré las preguntas un migato naranja se llama diego raúl 2 migata se llama pinca 3 migato se llama felix 4 el gatito más chiquito se llama normal aquí esta adivinanza nadie pedió y todos ganaron voy a elegir los 5 participantes los ganadores fueron son goku gamerero goku hd diebro dark venom victoria dahia y lourdes dahia bueno aunque victoria y lourdes no participaron en esta adivinanza de todas formas les haré promo a las dos saludos a los cinco participantes si alguien quiere otra adivinanza escriban en los comentarios si este vídeo llega a los 300 suscriptores haré la parte 2 de este juego aún no termino este vídeo como lo prometí les haré las promos estoy promocionando a estos ganadores hero goku hd diebro dark venom lourdes dahia victoria dahia son goku gamer bueno y les mando saludos gracias por ganar soy george ochoa castro muchas gracias